Todo acaba apareciendo chavales. Esta es una pieza, una pieza que yo quería con muchas ganas y como no, ha llegado a nuestra colección. ¡Hey! ¿Qué pasa chavales? Soy Zalo Tuning, bienvenidos a mi canal y bienvenidos a un nuevo vídeo. Pues sí chavales, todo acaba apareciendo. Forza Motorsport, Xbox, el mejor juego de coches que hay ahora mismo, ¿vale? Y como no, esta piececita que tenía yo muchas, muchas ganas de conseguir, al final acaba apareciendo. Lo que os digo chavales, la palabra es paciencia, hay que tener paciencia y mirad qué chula esta Ford F-150 Raptor del 2017. Real Riders, metal, metal, ya sabéis cómo funciona, ¿vale chavales? Y la hemos conseguido en nuestra colección, mirad qué chulita. Antes de verla a detallito, vamos a ver la tarjetita, que es una auténtica belleza. Colores de Xbox, verde fluorescente, me encanta la F-150 en negra, con unas ruedecitas muy guapas. Mirad la tarjeta por detrás, también qué chula que es. Y lo que os digo, siempre acaban apareciendo las piezas, ¿vale? Y en esta ocasión he tenido la suerte de poderme conseguir esta que tantas ganas tenía. Me encantan las 150 Raptor y aparte, al ser la de videojuegos, pues tenía muchas, muchas ganas de conseguirla. Y sí, chavales, ya la tenemos en nuestra colección. Mirad qué chulada, qué bonita que se ve, qué llenita de detalles. El lateral es espectacular. Aunque sea negra, podéis apreciar los detallitos de pintura que les han puesto, ¿vale? Mirad las ópticas en el lateral, cómo se ve la rayita verde, que creo que quedan súper guapas. Mirad los dibujitos de aquí, las pintaditas, qué bonita que queda. Esta es para ver la detalle. A simple vista puede parecer sencilla, pero cuando la acercáis, cuando la veis de cerca, mirad por aquí el logo de Equipbox también. Es una auténtica pasada, me encanta. Mirad qué ruedecitas más guapas. Ya sabéis, parte de arriba metal, parte de abajo también de metal y estas ruedecitas que serían de goma. Mirad qué chula. Vamos a ver la parte delantera de esta F-150. Mirad qué chula, ¿vale? Vamos a verla más cerquita y mirad el morrito, qué bonito. Ford por aquí, las lucecitas en verde, ¿vale? Le podría haber puesto un poquito más de detalle, pero bueno, así se ha quedado. Y mirad por el morro también este simbolito de Equipbox, ¿vale? Por aquí lo tenemos en difuminado. Mirad la parte de arriba. Project, no alcanza a ver qué pone. Scorpio, sí, Project Scorpio. Y mirad la parte de arriba, tiene su quemacocos y sus detallitos en gris y en negro. Qué bonita que queda, la verdad que tenía muchas ganas de tener esta pieza. Y mirad la parte trasera también, qué bien nos lo han detallado. Todas las lucecitas, las letritas de Raptor. Se ve espectacular, ya os digo que tenía muchas, muchas ganas. Y ya la tenemos en la colección, chavales. O sea, qué suerte para mí. Y estas son de las que no salen en serie de 5. Bueno, no te ponen 5, ¿vale? A lo mejor sí que salen a la misma vez 5 piezas diferentes, pero ya os digo que no es 1 de 5 ni 2 de 5. Es esta Forza Motorsport de Equipbox. La verdad que es una pasada. A mí me encanta. ¿Qué os parece, chavales? Yo tenía muchas ganas de tenerla. Y ahora sí, tenemos la suerte de poder contar con ella en nuestra colección. Vale, o sea que nada, os quería enseñar esta pieza que a mí me ha puesto muy contento poderla encontrar. Lo que os digo, ya tiene tiempecito. No sé si tendrá un par de añitos. No sé si lo pone por aquí detrás en la tarjeta. Sí, por aquí la tenemos. 2019, vamos a ampliarlo un poquito mejor. 2019 Mattel, estamos en 2022. O sea que ya hará 3 añitos que salió esta pieza. Y lo que os digo, chavales, no hay que desesperarse porque las piezas acaban apareciendo. Le pondremos un protector. Ya os dije en el anterior vídeo que tengo pedidos protectores para Team Trapport. También para Premium. En cuanto llegue, os lo enseño a ver la calidad que tienen. Pero nada, chavales, esta piecita la guardamos hasta la llegada de un protector porque hay que guardarla bien guardadita. Si os gusta, pues un buen like que siempre ayuda. Y ya sabéis, chavales, nos vemos en los siguientes vídeos. Adiós.